Yo cuando creo Sammy Shop, no tenía como objetivo salir a venderla. Yo tengo una cultura de bootstrapping, que básicamente es tenemos que hacer que el negocio sea rentable desde el día uno. Entonces, bajo ese punto, mi preocupación no está por tratar de escalar el negocio brutalmente para ponerme sexy para que nos compre un mentor capital, sino tratar de poder pagar planillas a fin del mes. Ellos vienen con una propuesta. Básicamente, el número no era el que yo hubiera pensado. Le dije, no, yo creo que esto vale un poquitito más. Y ellos me hicieron un poquitito menos después. Y al final, digamos, un número que nos sentíamos cómodos para comenzar. El problema, creo que te vas dando cuenta cuando vas a vender, que no estabas tan disciplinado como pensaste que estabas. Y tenías algunos huecos que tenías que resolver. El vender no solamente es un tema de dinero. Es más por el legado. O sea, el legado de poder hacer algo que tú construiste de la nada, porque se construyó de la nada. Claro. En ese momento, una empresa importante la quiere comprar y tiene sueños de llevarla mucho más grande. Vender un startup no es solo una transacción financiera. Hay un tema numérico, por supuesto. Hay una negociación. Hay temas legales. Pero hay un tema emocional muy, muy fuerte. El emprendedor, el startupero, no solamente tiene que pensar en el tema de la evaluación, cuánto vale la empresa para negociarlo. Temas del famoso due diligence, contingencias tributarias, laborales, legales, un montón de cosas. Pero también hay un tema emocional muy fuerte. Hay un sentimiento de pérdida. Porque hay que pensar en que es casi tu hijo, ¿no? Tú lo has criado, tú has sufrido todo ese proceso. Hoy estamos con Eduardo Acuña para hablar sobre eso, sobre vender un startup. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se siente? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se comienza? Eduardo, un placer tenerte acá. Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, muy contento de estar acá y sobre todo poder contar la experiencia y la venta de Samy Shop. Samy Shop. Maravilloso. Tú has tenido algunas otras startups, algunas exitosas. Como siempre, pues algunas no funcionan. Es parte del viaje, ¿no es cierto? Es parte del viaje, efectivamente. Más allá de hablar de formar una startup, yo quiero que este episodio, este podcast es a la vena. Vamos a hablar de venderla, ¿ok? Luego hacemos otro episodio para ver cómo se forman. Pero hablando de venderla, ¿cómo comienza ese proceso? ¿Tú la buscaste? Tú dijiste, estoy en el momento en que quiero vender. ¿Llegó de repente una parrillada? ¿Cómo fue el tema? Bueno, es un proceso que no esperaba. Comenzó cuando un amigo me dijo, oye, ¿deberías hablar con este grupo financiero? Que es el brazo innovador, el Venture Capital de... Porque ellos buscan oportunidades de inversión en negocios de tecnología o de fintech. Entonces, me hicieron una llamada, conversamos, y creo que hicimos un buen clic. En ese punto, lo que hicimos fue empezar conversaciones que no realmente buscaban hacer un éxito o vender una startup, sino en realidad apalancarnos del poder que podía traer con los clientes del banco para poder conseguir más clientes. Entonces, todo comienza con un gileo que finalmente termina siendo, hagamos un partner comercial de cara que me puedas ayudar a traer clientes. Y como todo en esta vida, esto va avanzando hasta que se da la posibilidad de que nos compren. Ok. Entonces, entiendo que esto fue como que, oye, hay que juntarnos para ver qué cosa podemos hacer juntos. No es que fue, oye, te quiero comprar, entonces sentémonos a conversar. Es correcto. Ok. Pero pasa el tiempo, se hacen cosas juntos, se caen bien en este gileo que tú mencionas siempre, y te dicen, ok, oye, yo creo que queremos comprar, o tú les dices, oye, yo creo que deberían comprarme. No, de hecho, me hacen una pregunta directa a la vena. Como debe ser siempre. Y es, ¿has pensado en vender? Y yo le dije, no, pero, o sea, no lo he pensado, pero si se da la oportunidad, no la descartaría. La respuesta del startupero es, no lo he pensado, pero siempre lo he pensado, ¿no? Exactamente. Exactamente. No, es que en realidad, como comentábamos algunas veces, yo cuando creo Samyshop, no tenía como objetivo salir a venderla. Yo tengo una cultura de bootstrapping, que básicamente es, tenemos que hacer que el negocio sea rentable desde el día uno. Entonces, bajo ese punto, mi preocupación no está por tratar de escalar el negocio brutalmente para ponerme sexy, para que nos compre un Venture Capital, sino tratar de poder pagar planillas a fin de mes y poder pagar, pues, los colegios. Exacto. O sea, como un negocio, digamos, tradicional, ¿no? Porque hay mucho startupero que nace pensando en vender. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, yo creo que son decisiones que cada uno toma, pero creo que es el punto de partida equivocado, desde mi punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que cuando tú naces para vender, terminas buscando crecimientos muy rápidos y no siempre saludables para el negocio. Esos crecimientos sexys que te generan, pues, miles de seguidores, miles de clientes, pero por cada cliente que consigues pierdes mucho dinero. Y al final lo que terminas volviéndote es en un negocio que tiene un montón de números o números grandes, pero no tiene sostenibilidad en el tiempo. Ok. Volvamos al tema. Entonces, tú, ellos te dicen, ¿hoy has pensado en vender? Y tú dices, no, pero podemos hablar. Así es. ¿Cómo comienza ese proceso? Se sientan y dicen, ok, ¿qué número tienes en mente? O danos información. ¿Cómo es que comienza? ¿Qué se puede esperar? ¿El emprendedor, cuando está en ese momento, ¿qué puede esperar que le pidan? Yo te conozco de mucho tiempo. Tú eres una persona súper ordenada. No me queda claro que tenías absolutamente todo, pero ese es un buen tip, ¿no? O sea, ¿eso te sirvió, por ejemplo? Sí, pero hay un paso previo y es transparencia. Ya estábamos en un partnership con ellos y básicamente entra el nuevo gerente general de C***. Nos conocimos en un Meet y, bueno, a partir de eso me empiezan a pedir información un poco más profunda, que ya no era información solamente confidencial, sino era financiera, sino clientes, retención, pérdida de clientes mensual, porque esto es una serie de métricas que tenemos que tener consideradas para este tipo de negocios. Correcto. Esas. Y al final creo que se dieron una buena impresión del orden que teníamos, del potencial del producto, y así fue. O sea, tenía efectivamente todo ordenado a nivel financiero, tenía un conocimiento claro de los clientes, tenía las métricas muy bien estructuradas, que era fundamental para poder gestionar un negocio de SaaS. Correcto. Te refieres SaaS a software as a service. Así es. Y era de comercio electrónico. Así es. Para los que no saben, Samishop era una plataforma que le permitía a las compañías poder vender online sin necesidad de conocimientos técnicos. Ok. Era el famoso no-code. Exactamente. Para hacer eso. Que está de moda hoy, el término. Que está de moda hoy, claro. Comienza la negociación. ¿Cuáles son los términos, las cosas más desafiantes, los aspectos más desafiantes? ¿Qué era lo que a ti te daba miedo, temor, preocupación de cómo lograr lo que estás buscando? Obviamente que es la maximización del valor. O sea, como toda negociación comienza con un número que no te gusta, tú traes... Que lo ponen ellos. Que lo ponen ellos. O sea, ellos te pusieron un número sobre la mesa. Claro, acuérdate que yo no tenía la intención de vender porque no estaba en mis planes. Pero como ya habíamos abierto información, ellos vienen con una propuesta. Básicamente, el número no era el que yo hubiera pensado. De hecho... ¿Lejos, lejos? No, tampoco. Pero le dije, no, yo creo que esto vale un poquitito más. Y ellos me hicieron un poquitito menos después. Y al final, digamos, un número que nos sentíamos cómodos para comenzar. Hablando de eso, ¿qué otros aspectos se puede ver en una negociación que no sea el precio? Hay diferentes temas, ¿no? Primero es, a nivel personal, el cambio que va a representar esto. Porque cuando tú vendes, hay diferentes modalidades. Tú puedes vender, te quedas dos, tres meses como transición. Correcto. Y chao, gracias. Pero el compromiso que tenía yo era de quedarme por lo menos dos años y medio. gestionando la compañía para poder llevarla a unos hitos bastante ambiciosos que me habían puesto como objetivos. O sea, la venta, la compra de ellos incluyó al gerente general, digamos. Es correcto, ¿no? Y bueno, eso fue lo que hicimos. Me quedé, pues, dos años en la compañía. Me quedé dos años en la compañía. Vamos a hablar un ratito. Del desenlace. Temas de desafío, temas desafiantes. ¿Alguna vez pensaste estirar la toalla y decir, no, ¿saben qué? No vendo. O sea, es un problema. No nos ponemos de acuerdo. Tenemos un punto ahí que no logramos desencajarlo. Mira, nunca pensé en tirar la toalla porque creo que tuvimos en ambos lados bastante transparencia en la negociación. O sea, en ningún momento fue una negociación arisca o de mala fe. O sea, creo que todos queríamos lo mejor. Y de verdad, me fui muy contento por eso. O sea, la calidad humana de la gente con la que negocié de primera. Qué importante es eso en la negociación, ¿no? O sea, que haya gente de calidad. Que tú sepas que tampoco es que te quieren matar, que te quieren sacar el jugo, aprovecharse de ti. Porque, digamos, Sammy Shop, no voy a menospreciarla para nada, pero era Sammy Shop y era pues un grupo financiero grande. Sí, claro, por supuesto. Y no, como te digo, cero preocupación por quién estaba negociando, por la calidad. De hecho, lo conversamos en algún momento tú y yo. Y es verdad. O sea, fue gente totalmente proba en todo aspecto. Las negociaciones per se siempre son difíciles porque hay abogados de por medio. O sea, no solo por eso. Los amigos abogados que nos están escuchando. Bueno, me refiero que ya cuando los abogados entran de ambos lados, empiezan a hablar mucho en detalle de las comas y los puntos aparte, ¿no? Entonces, eso alarga un poco más. Pero comercialmente, todos los acuerdos comerciales llegamos muy rápido a todas esas condiciones con las cuales teníamos que continuar. Y ese manejo emocional, Eduardo, o sea, ¿cuánto duró una negociación? ¿Diez meses? ¿Ocho meses? Fácilmente. No. Esta fue aproximadamente cuatro meses. Cuatro meses. Ok. Esa parte emocional, esas porque, además, tú pasarías, digamos, por primera vez en tu vida a ser un trabajador dependiente. Es correcto. No, porque tú terminaste la universidad y fuiste emprendedor desde antes de terminar, de toda la vida, ¿no es cierto? Pasabas a ser dependiente. Entonces, no solamente había un tema emocional de que voy a ser dependiente porque es mucho tiempo, voy a tener un jefe. Yo creo que era lo menos importante de repente, si no es, voy a perder algo que era mío, perder entre comillas, no voy a recibir algo a cambio, pero ya no va a ser mío, ¿no? ¿Cómo siente un emprendedor eso? Porque, a ver, no es algo que tú digas, pucha, por fin me liberé de esto. Totalmente. Es algo que tú dices, pucha, ¿qué dejó de ser mío, no? Más que la venta per se de la compañía, porque yo creo que tengo la capacidad de volver a ser otra en cualquier momento. No me queda ninguna duda. Era el hecho de que estaba vendiendo mi tiempo, estaba vendiéndome yo. O sea, recuerda que no había trabajado nunca para nadie. O sea, toda mi vida he sido independiente, acostumbrado a tomar mis propias decisiones, correr los propios riesgos y asumir mis propios fracasos. Ahora tenía, o sabía, que comenzaba una etapa nueva donde iba a tener un directorio súper interesante, tenía que rendir cuentas, teníamos que, bueno, dar explicaciones que nunca antes había tenido que dar. Sin embargo, y esto fue parte de una conversación contigo también, que dicho hace paso me ayudaste muchísimo, con el proceso mental, que no fue fácil, fue eso, ¿no? Esto vamos a tomarlo como una maestría. Y de verdad lo tomé así. O sea, ha sido dos años de un aprendizaje continuo súper intenso y que hoy día me llevo, pues, una mochila cargada de aprendizajes que me sirven para lo siguiente que estoy haciendo. Correcto. Ahorita hablamos de eso porque Samichop ahorita ya no existe. Es correcto. Ok, pero vamos a tocar ese tema un poco después. El equipo de trabajo. Yo te ayudé en temas de manejo emocional, temas de negociación, me estudié desde antes. Gracias. ¿Qué tan importante es el equipo? Tuviste un equipo de abogados, un equipo financiero. ¿Qué tan importante es que el emprendedor deje de ser Superman y digo, oye, yo no sé de todo, ¿no? Vamos a contratar a gente adecuada. Es correcto. Esto tiene dos partes, como siempre, ¿no? La parte de la venta. Yo tenía un pequeño equipo en SAMI en administrativo, un buen estudio contable que me llevaba todo al pie de la letra y los abogados que tuvimos que contratar para la negociación propiamente, ¿no? Pero en realidad todo el peso del due diligence pasó sobre mí. Claro. O sea, y un due diligence, para los que no saben, pues es una especie de auditoría en un montón de aspectos que van desde financiero, legales, tributarios, societarios, laborales, tecnológicos. Claro. Y, bueno, gracias a Dios en el equipo, si bien es cierto, éramos un equipo chico, sí, gente muy capacitada para poder ayudarme a llevar esto adelante. Fuera del tema administrativo, financiero, súper ordenado, el startupero que te esté escuchando, el emprendedor, que te esté escuchando qué tan importante es tener un código ordenado, no un código que yo no soy tecnológico, pero he trabajado mucho con esto, con gente, con emprendedores, con emprendedores. Por favor, confirmales que tiene que ser, ¿cómo es que tiene que ser? A ver, yo creo que no hay un cómo que tienes porque creo que las cosas van saliendo y van avanzando a la medida que las necesitas. Me refería al orden y disciplina. No, no, no. ¿Qué tan necesario es eso? La disciplina es fundamental, pero el problema creo que te vas dando cuenta cuando vas a vender que no estabas tan disciplinado como pensaste que estabas y tenías algunos huecos que tenías que resolver. Entonces, si hablamos de... ¿Cómo cuál? ¿Puedes contar alguna... No sé si, digamos, de este proceso o no, pero en general que nos ayude. Por ejemplo, tres meses antes de comenzar la negociación con la venta, yo ya había pensado migrar la tecnología que tenía. Teníamos una tecnología llamada tipo monolítica, para los que no saben, es una tecnología donde el software es uno solo, mientras que la tendencia era trabajar en microservicios, que era como separar el software en pequeños módulos que sean mucho más administrables y se comunican a través de APIs. Entonces, tres meses antes de siquiera pensar, yo ya estaba haciendo esa migración. Y esa migración fue dolorosísima porque habíamos tenido un código de seis o siete años monolítico contra este código de microservicios. Entonces, el abrir a microservicios fue una de las mejores decisiones que tomamos a nivel de negocio porque podíamos resolver cualquier problema o bug que hubiera muy rápidamente y los errores no generaban dependencia en toda la plataforma, sino solamente en el modulito que estábamos afectando. Y esa decisión tú la tomaste, digamos, estratégicamente pensando en el crecimiento del negocio porque no sabías que ibas a vender en ese momento. Sí, de hecho, cuando en una conversación con parte del equipo yo les dije al margen de que compren o no compren, esto lo hago por Samy Shop. Correcto. era una inversión que teníamos que cambiar, teníamos que cambiar la tecnología, cambiar de metodología de trabajo. Es que esa expresión lo dice todo en el tema emocional, pues no, al margen de que me compren o no compren, yo lo hago por Samy Shop, lo hago por mi hijo. Así es. No lo hago porque quiero que mi hijo crezca, quiero que mi hijo madure, quiero que mi hijo sea top, no está en la vanguardia. Tal cual. Y encima, no te olvides que pasábamos por un proceso de teletrabajo. Reciente teletrabajo. Hoy día el teletrabajo es muy fácil, la gente ya está acostumbrada, pero en esa época te encontrabas con programadores que no se conectaban o que coincidentemente se les iba la luz todo el día o que, pucha, apagaban el celular. Entonces, era complicado. Digamos que eran dificultades adicionales que no se sabían manejar en ese momento. Así es. Hoy día eso está súper controlado y hay muchas más herramientas que te permiten saber que las cosas están avanzando de forma saludable. El equipo de trabajo, ya no tu equipo de asesores, sino tu equipo de trabajo. ¿Qué tan importante es para la consideración del futuro comprador? ¿Entrevistan a gente? ¿Te entrevistan solo a ti? Tú tienes un equipo a uno, me imagino. ¿Eso vale? ¿Eso toman en cuenta? Depende. ¿Ya? Generalmente, cuando van a comprarte, lo que están viendo es el equipo, o sea, no solo la tecnología, sino es el equipo de gestión. En este caso, el equipo de gestión eran muy pequeños, ¿no? Y las reuniones, casi todas, fueron conmigo solamente. Ok. Y al final, claro, se dice no solamente que se compra el emprendimiento, sino que se compra gracias al emprendedor, ¿no? El emprendedor es el que le genera la confianza. ¿A ti te dijeron, te vienes con nosotros una cantidad de tiempo determinada? ¿Por qué queremos? ¿Qué? ¿Queremos seguir creciendo? ¿No estamos seguros de que nosotros lo podamos llevar? ¿Por qué fue la decisión de llevarse al emprendedor? Claro, es quien conoce el tema, pero ¿qué más? Yo creo que habían podido valorar el hecho de la experiencia que traía y al final creo que era importante porque teníamos objetivos muy grandes a nivel de cantidad de clientes. Ok. Y como siempre digo, o sea, la tecnología la replicas, la replicas muy fácil, más menos, ¿cuánto le puede costar volver a crear una tecnología que seis meses, ocho meses, un año, si tienes dinero, contrata seis programadores y la vuelves a hacer? Pero creo que hay algo más de magia que el solo hecho de poner personas a programar para poder llevar un emprendimiento adelante. Mencionas la plata, dinero para contratar y qué sé yo. Uno de los dilemas que tiene el emprendedor es que, oye, si yo no levanto dinero, no llevo a llevar esto a donde yo quiero llevarlo. ¿No es cierto? Y viene la disyuntiva que te lo presenta a la vida, creo yo, y te la hace más fácil a veces decidir entre levanto capital típico, semilla, A, B, y voy levantando y voy, yo voy reduciendo mi participación o el equipo de fundadores va reduciendo su participación o vender, ¿no es cierto? Porque si tú no hubieses tenido el apoyo, digamos, económico que le puso el grupo financiero que te compró, el crecimiento no hubiera sido tan rápido. Es correcto. No, imposible. ¿Por qué? Porque vas creciendo de una forma orgánica. Como te dije hace un rato un poco a modo de broma, o sea, había que pagar planillas y había que pagar sueldos o a colegios. Entonces, finalmente, las prioridades cambian y cuando una startup no está enfocada en un crecimiento enorme, o sea, mejor dicho, trabaja en base al día a día tratando de cerrar clientes, de aumentar la rentabilidad por cliente, en fin, pero solamente puedes dar esos saltos si tienes capital adicional. O sea, orgánicamente, esos saltos son muy, muy difíciles. Fuera de lo que tú podías pensar, ¿qué pensaba la familia? ¿Qué pensaba los amigos? Lo consultaste no solo con la almohada, me imagino, yo traje profesionalmente, yo te ayudaba, pero alguien con quien tomarte una cerveza, un café y decir, oye, tengo esta situación, ¿qué pensaba tu esposa, tus hijos? O sea, fue un tema que lo mantuve con bastante reserva. Un grupito muy cercano de personas son los únicos que estaban. ¿Por voluntad o tenías un...? No, 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 por voluntad. Por voluntad porque... No, no, esto era totalmente abierto, podía haberlo comentado, pero digamos... Más bien ahora esté en la guardia de confidencialidad. Ese fue otro tema. Entonces, claro, pero por ejemplo, conversaba contigo de forma profesional, con un muy buen amigo con el que salía a correr, lo mismo era... También mi asesor en la sombra también, bueno, con mi esposa y involucré a mi hijo de 11 años. ¿De 11 años? De 11 años. Me acuerdo cuando vine... Lo hiciste madurar. No sé si madurar, pero por lo menos quería hacer el experimento de que me dé su opinión, ¿no? Qué bonito. Entonces agarra y mi esposa estaba contenta y mi hijo no. Y mi hijo me dice, no, no vendas. Y le digo, ¿por qué? Porque tú puedes llevarla más lejos solo. Claro, bueno, le dije, no, que era una oportunidad importante para el negocio y muy alineado con lo que dijiste. O sea, mi hijo no hubiera podido crecer a la velocidad que creció si no hubiéramos tenido el respaldo financiero de... ¿Tu esposa decía si vende porque te veo demasiado estresado o algo así? No, yo creo que el vender no solamente es un tema de dinero. También... Porque te veo estresado, no por dinero, estresado porque uno quiere llevar a la empresa a un lugar y no puede. Es más por el legado. O sea, el legado de poder hacer que algo que tú construiste de la nada porque se construyó de la nada. Claro. En ese momento una empresa importante la quiere comprar y tiene sueños de llevarla mucho más grande. Entonces, eso es, creo que también parte de esa satisfacción. Te mando orgullo también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque la compra es un poderoso, ¿no? Sí, y bueno, con todas las reglas que eso traía, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y que yo acepté, por supuesto, porque era parte de lo que venía. ¿Cómo manejaste el proceso con el equipo interno? ¿Sabían, no sabían? Porque, oye, nos están comprando, seguiremos, nos votarán, ¿qué pasará con nosotros? ¿Cómo manejaste ese ambiente? Ahí sí tuvimos que manejar mucha confidencialidad. Ellos sabían que ya teníamos algunos acuerdos comerciales que se habían firmado un año anterior, el año anterior. Así que, no había nada raro, digamos, en esa, en los comentarios respecto a ellos. Sí, claro, cuando se firma, recién pude abiertamente decirles, tuvimos un ronco con el equipo, les contamos de que no había, no iba a haber ningún cambio. Pasó el 100% del equipo. El 100% del equipo y se mantuvo, casi, casi el 100%. ¿La empresa fue la misma y cambió de accionistas o los empleados cambiaron de empresa? No, la empresa fue la misma, cambiaron los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa, fue el cambio de accionistas. Así es. Ok, y ellos tranquilos, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo un emprendedor enfrenta? ¿De cuánta gente estamos hablando gratuquita? En ese momento eran 18 personas, 17 aproximadamente. Tampoco tan chiquitita. No, pero, ¿sabes qué? Había emoción, ¿ya? Y yo me encargué de poder explicarles lo importante que era también profesionalmente para ellos. Porque pasabas de ser empleado de una microempresa a ser empleado, digamos, de donde el dueño era una gran corporación. Claro. Entonces, ya no había oportunidades y ahora después te cuento, pero parte del equipo cuando se cierra Samy, ha pasado al grupo del BCP. O IAPE, en algunos casos. Claro, ha pasado ya. Eso te iba a decir, saliéndonos un poquito del proceso de venta, en este caso, pues es un poco especial porque te compro un grupo financiero grande. ¿qué tanto se aprende? Mucho, mucho, mucho. No solo, o sea, tú eres un crack en comercio electrónico. En Perú, no sé si eres el más crack o no, no me gusta decir uno, dos o tres, deben haber otros. Pero, tú llegas y, ¿qué aprendes? ¿Qué aprendiste en estos dos años de pertenecer como trabajador dependiente de un gran grupo financiero? Mira, antes de decirte qué aprendí, es qué no tenía. Ok, me gusta. No tenía gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque nunca había trabajado para nadie. Nunca lo habías mencionado, nunca habías mencionado las dos palabras. Es más, qué cosa es gobierno corporativo, ¿no? Claro, y esto que c*** era, digamos, ya un proceso suavizado de c***, porque ya nos ayudaba, porque los requerimientos de c*** probablemente son mucho más sofisticados. Pero para mí era un cambio en la metodología de la gestión. Claro, nunca, Samichov nunca había tenido, tenía pues la persona de administración, el equipo, el equipo contable, pero ahora pues teníamos gerente financiero, asistente contable y una serie de cosas mucho más. La plantilla subió también. No, indudablemente, ¿no? Es parte del crecimiento. Es parte del juego. Es parte del juego, pero entonces sí me permitió aprender cómo se gestiona una empresa con un volumen de personas mucho mayor y sobre todo con una responsabilidad con un tercero, porque ya no es tu dinero que estaba en juegos, es el dinero de otro. Claro, y tienes un directorio que son cracks. Súper, súper capos. Trajimos dos personas, era un colombiano que trabajaba en México que había trabajado en Rappi como VP y después en Salesforce. Una señora que es, había trabajado en Amazon México 10 años, responsable de programas bien, bien populares, demandantes. Entonces, y eso pues fue mi directorio, fuera el equipo interno que había pues de crear. Y aprendieron mutuamente, ¿no? Porque yo estoy seguro que ellos aprendieron de ti, pero también tú aprendiste mucho de ellos. Yo creo que todos aprendimos y eso es otra de las grandes cosas que me llevo, ¿no? Y esto sí quisiera darle refuerzo. Una de las cosas que el directorio trabajaba muy, muy, muy claro era el tema del foco. Porque muchas veces cuando uno es emprendedor, el foco termina siendo como que lo menos importante. Empiezas a ampliar las posibilidades porque, claro, si no haces A, sucede B y si no sucede C. Pero bueno, el directorio sí, muy enfocado, valga la redundancia, en el foco. O sea, enfoquémonos en algo y hay algo que hacerlo bien. Y eso es lo que hicimos. ¿Qué era ese foco? Era el producto final que se llamaba Samy5 o Freemium, que básicamente permitía que un emprendedor o una persona natural pudiera abrir una tienda en más o menos 30 segundos y cargar un producto con inteligencia artificial, de verdad. Y el producto cumplía todas las expectativas. Lamentablemente, el banco, o perdón, no encontró lógica financiera, por decirlo menos. Eso fue, digamos, lo formal que está en la página. ¿Lógica financiera significa que no encontró tan rentable el negocio a largo plazo, mediano plazo? O sea, no les hacía sentido, ¿no? La conversación y el cierre no fue tan larga. Contemos un ratito. Sí. ¿Sami shop dejó de existir? Dejó de existir hace tres meses. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace tres meses? ¿Cuánto tiempo después de la compra? Dos años. Dos años después de la compra. Así es. Tu contrato inicial era por dos años y medio. No era un contrato inicial, sino un contrato abierto, ¿no? Y a los dos años ellos te llaman y te dicen, oye, parece que no hay lógica financiera. Así es. Esto no nos está haciendo lógica. Pensamos que vamos a quitarle operaciones a Samish. Es correcto. Y bueno, cuando nos informan o me informan, eso ya se lo convierto a las personas claves del equipo y comienza todo este proceso de cierre que hace unos pocos días han apagado los servidores ya. Que también emocionalmente debe ser fuerte. Tú sabes que sí, porque yo sabía que lo hacían apagar el viernes a medianoche. Qué horrible. Claro, porque finalmente me ha chocado. Claro, finalmente me acuerdo que entro a la mediodía y el gerente financiero se había quedado para terminar el cierre ordenado, ¿no? Y me acuerdo que le digo, faltan 12 horas para que se apaguen los servidores, ¿no? Y al día siguiente creo que mala gente, no, buena gente, me manda esto del porqui y de eso es todo, amigos. Es una imagen de su cobro. Un poco cruel. No, no, de broma. De broma, sí, pero no, a ver, teníamos la confianza de, por supuesto, teníamos la confianza para que nada de esa broma. Armaste un buen equipo. Oh, no, súper. De verdad. Se quedaron con ellos o se quedó con c***. El equipo se partió en dos partes. La parte tecnológica que se fue a parte de BSP y una parte no tecnológica que muchos de ellos han tomado otros caminos y quizá me ha sido una palanca importante porque creo que todos aprendieron. Claro, le da una exposición distinta también. Totalmente y algunos otros están emprendiendo, en fin, hay de todo. Al final, la tecnología quedó para ellos, o sea, como eso, digamos, no es que se apagó y se deshicieron de un producto, sino que lo han optado, lo han tomado para agregarlo a otro. Eso fue lo que inicialmente me dijeron y yo ya perdí totalmente contacto al respecto. Sí, no sé cuál va a ser el futuro final del producto. Volvamos a la venta, ¿cómo nos ponemos atractivos? ¿Cómo llevamos a la peluquería, al startup, le hacemos las uñas, la afeitamos bonita? ¿Cómo la ponemos linda genuinamente? Ojo, no disfrazando números ni nada por el estilo. ¿En qué nos fijamos? Depende a quién se la quieras vender. Eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque si quieres vendérsela a un venture capital, necesitas poner números extraordinarios, pero que tengan lógica financiera, por supuesto. Si se la quieres vender a un grupo más chico que la va a meter dentro de su operación, lo más probable es que tengas que ver un negocio que esté saludable financieramente o rentable, por lo menos. Entonces, dependiendo de dónde vas, tienes que ver cómo te vas a peinar. ¿Cuáles son los consejos que tú le das a los emprendedores? Así ya estamos cerrando la entrevista, Eduardo, cazón a la vena, 30, 35 minutos. ¿Cuáles son esos consejos? O sea, yo tengo un emprendimiento, una startup, y no sé si el primero va a ser no pienses en vender solo, piensa en qué más le podemos decir. Creo que lo fundamental es comenzar ordenado desde el día uno, porque el día que te toca entrar a un UD Legends y no estás ordenado, técnicamente y administrativamente. Técnicamente, administrativamente, y esas cositas que no parecen relevantes hoy día, cuando vas a vender si son relevantes. Eso es, de todas maneras, un tema complicado. Y bueno, y por supuesto lo que te acabo de decir, dependiendo hacia dónde quieres caminar, tienes que saber si lo que buscas es ser rentable lo antes posible o poder crecer muy rápido de cara a poder mostrar que tienes la atracción necesaria. Pero nunca olvidarte de una palabrita mágica llamada los units economics, que terminan siendo es cuánto te cuesta o cómo gestionas o cuánto margen te deja un solo cliente. Porque el día que tú no puedes llegar a analizar el valor que te trae un solo cliente, sea porque el costo de adquisición es muy alto, sea porque tu costo de mantener es muy alto, ese valor es lo que te permite entender si tienes negocio o no. Porque cuando tú haces flujos de caja proyectados a 10 años, 5 años, 8 años, que la formulita el Excel aguanta todo, eso es muy sencillo. Maravilloso. El unit economic es súper importante para poder desnudar tus números en lo que te cuesta tener, atraer o gestionar un solo cliente. Un cliente. ¿Cuáles han sido los principales errores que tú has visto en otros emprendimientos o en tuyos que recomendarías? Por ahí no va el tema. ¿Cuáles? Por ejemplo, foco. Foco. Foco, eso es importante. Foco, son dos cosas. El foco y el no. O sea, una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser necio. Pero ¿dónde está esa línea? Esa línea está. No, en realidad es una línea que cada uno se la va a poner porque para lo que para mí es perseverancia, para ti puede ser necio. Correcto. Pero, ¿qué experiencia? ¿Tienes algo al respecto? O sea, ¿por qué lo mencionas? ¿Has visto muchos casos de gente que insiste, insiste, insiste? Sí. Cuando ya no. Claro, conozco un par de startups que llevan años pivoteando el modelo, pivoteando el modelo, pivoteando el modelo y no les funciona y es como que, amigo, date cuenta. O sea, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Eduardo, para ir cerrando, ¿qué dice la vida ahora? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tienes? ¿Conociéndote? O sea, ya estás en mil por hora de nuevo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en tu vida? Al día siguiente ya estaba a mil por hora, al día siguiente que salí de Sammy. Cuando hice mi post de cierre, hablaba de que yo no iba a dejar el comercio electrónico porque la visión y la misión ya no es a mi shop o el propósito de lo que es. Mi propósito es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida a través del comercio electrónico. Ok. Hoy día estamos a puertas de lanzar un nuevo emprendimiento llamado boutique.ai donde he podido agarrar no solamente los años de experiencia en comercio electrónico sino tratar de resolver el siguiente problema que tienen los clientes y es realmente vender. Porque todo el mundo considera que es la plataforma. La plataforma solamente es la base y al final cuando desnudas las plataformas todas hacen lo mismo. Lo que estamos haciendo con boutique es llevarlo a un siguiente nivel que es poder ayudar al vendedor a poder generar tráfico y generar transacciones sin necesidad de tener experiencia. Ya prontito te voy a mandar el link para que lo pruebes. Suena súper interesante y en eso estás a full. En eso estoy a full. Tengo un equipo ahorita como el que era el de Sammy antes ya somos como 17, 16 personas. Ah, ya de nuevo grande. Sí, 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 sí. Con siete programadores, ejecutivo comercial, este... A mil por hora. A mil por hora. Me imagino así. Trabajando 16 horas diarias. Tú eres de los que como yo medimos la profundidad del río con los dos pies, ¿no? A veces nos remiten una revolca y dos kilómetros más allá aparecemos y a veces nos va bien. Así es. Pero cuando te va bien te es espectacular. Sí, y bueno, y a luchar como siempre. A lucharla y a seguir haciendo patria, ¿no? Así es. Muy bien, Eduardo, de verdad que te agradezco. Siempre aprendo cuando converso contigo. Ya me contarás de Boutique, ya me contarás de todos los planes que estamos teniendo. Nos falta el cevichito bimestral más o menos que tenemos. Y nada, muchos, muchos éxitos. Gracias por contarnos de lo que trata una venta. Tú la viviste, a ti no te la han contado. Gracias por decirnos cómo es, gracias por decirnos dónde no podemos estar tanto tiempo, gracias por decirnos que tenemos que estar enfocados, tenemos que estar ordenados. Y nada, ojalá los startuperos, los emprendedores que nos están viendo, si quieren vender, vendan pronto y que vendan súper bien. No siempre sale como uno quiere, pero que estén contentos con lo que hacen. Eso es lo importante. Muchas gracias, he disfrutado mucho la entrevista y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Liderazgos Insecretos. Pero antes, te quiero, Eduardo, regalar. Nosotros siempre decimos que hay que pensar antes de actuar y siempre terminamos los videos diciendo piénsalo y eso lo hemos puesto en un cubito que asemeja al que tenemos acá en el logo. Te lo quiero regalar con muchísima cariño. Muchísimas gracias. Esto va para mi escritorio. De todas maneras. Gracias, amigo. Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio de Liderazgos Insecretos. Chau, chau.